Atlético Mineiro seguirá en la Copa Libertadores y Fortaleza se fue a la Copa Sudamericana, dos torneos que los brasileños irán para seguir dominando. Esta semana analizamos y repasamos el camino de los 64 clubes de Conmebol que lucharán por alzar los trofeos de la Libertadores y la Sudamericana. Esta serie lleva 4 capítulos, arriba te dejo el enlace de esos videos para que vayas a verlo después. Hoy hablaremos de los representantes de Brasil. El tricolor paulista es el vigente subcampeón de la Copa Sudamericana, pero también ha levantado el trofeo en la edición 2012. Siempre suele ser favorito y de los rivales más difíciles a vencer. Este año jugará por 14ª ocasión este torneo. Integra el Bombo 1 y con ello cuenta con amplias posibilidades de avanzar a octavos de final. Santos va por séptima oportunidad a la Copa Sudamericana, un certamen que no le suele ir bien y lo máximo que alcanzó fue los cuartos de final en las temporadas 2003 y 2004. Han tenido tan mala suerte siendo eliminados por ciencianos de Perú, LDU de Ecuador, Fluminense, San Lorenzo, Abahí y River Plate de Uruguay. Para colmo de males, en sus últimas dos participaciones se quedó en primera fase. Se espera que ahora jueguen mejor y sobre todo considerando que arrancan desde el Bombo 1, Fijo tendrían que estar en octavos de final. Bragantino desde el 2021 estuvo asistiendo a torneos internacionales. Ese año por la Copa Sudamericana contra todo pronóstico alcanzó la gran final, aunque fue superado por el Atlético Paranaense. Al año siguiente jugó la Libertadores donde solo obtuvo 5 puntos y fue eliminado. Este año vuelve a la Sudamericana con la ambición de repetir lo hecho hace dos años y tiene todo para lograrlo. El Fogao asiste por novena vez a la Copa Sudamericana y vuelve luego de 4 años. Lo más lejos que llegó fue a los cuartos de final en las campañas 2008 y 2009. Este año ha clasificado a la tercera ronda de la Copa de Brasil y en el Campeonato Carioca llegó hasta semifinales. En la presente Sudamericana se ubica en el Bombo 2 al igual que Bragantino, aunque deberá esforzarse mucho si quiere clasificar directamente a los octavos de final. Es uno de los clubes debutantes de la Copa Sudamericana y jugará por segunda vez un torneo internacional. Recordemos que el año pasado arrancó desde la fase 2 de la Copa Libertadores eliminando al Guaraní. En la tercera hizo lo mismo con el Barcelona de Ecuador y en la etapa de grupos quedó último con apenas 2 puntos. Lo curioso es que disputó un total de 10 partidos ganando solamente uno. Actualmente han llegado a la final del Campeonato Mineiro. Para la presente Sudamericana arrancan desde el Bombo 3. Fijo la tienen muy difícil, aunque podría ser la gran sorpresa de este certamen si se lo proponen. El Goyaz disputará su novena Copa Sudamericana y ya sabe lo que es jugar una final. En la edición 2010 perdió por penales ante Independiente de Avellaneda. Es lo más cerca que estuvo de la gran conquista de este trofeo. Recientemente clasificó a la semifinal de la Copa Verde donde enfrentará Cuiabá este domingo. En el Campeonato Goyano clasificó a la gran final y quedó eliminado en la Copa de Brasil. Para la presente Sudamericana encajó en el Bombo 3. Se espera que al menos puedan tomar el cupo a los playoff de octavos de final. El tricolor de Pizzi se mandó una tremenda pechada en su corta participación por la presente Copa Libertadores. En la fase 2 superó al Deportivo Maldonado de Uruguay. Sin embargo, en la tercera fase no pudo con Cerro Porteño ni en casa jugando con uno más ni en Asunción. Aún así, al Fortaleza le alcanzó para clasificar a la ronda de grupos de la Copa Sudamericana ubicándose en el Bombo 4. Ya tienen experiencia en este certamen ya que estuvieron en la campaña 2020. Aunque fueron eliminados en la primera fase. Deberán de mejorar para poder continuar si no se irán rápido a casa. Entramos en zona de Libertadores con el Galo que jugará por décimo tercera ocasión esta competencia. En el año 2013 con Ronaldinho en su plantilla se consagraron campeones por única vez en su historia. Posteriormente, lo mejor que se vio de este club es haber llegado a los cuartos de final del 2022. En esta temporada su camino comenzó en la fase 2 eliminando al Carabobo de Venezuela. Y en la tercera fase hizo lo propio con el Millonarios de Colombia. A pesar de integrar el Bombo 4 de esta Copa Libertadores. Podría clasificar con el equipazo que cuentan entre ellos como Hulk y Paulinho. Marcelo es su flamante refuerzo y prometen dar pelea en este certamen. Llegan por novena oportunidad a la Copa Libertadores. Donde su mejor registro es la gran final de la temporada 2008. En la que perdió frente al LDU de Quito. Posterior a ello alcanzó 3 cuartos de final en las campañas 2012, 2013 y 2021. Han caído en el Bombo 2 de la presente Libertadores. Por lo que si llegan bien podrán estar en octavos de final. El Timao llega a esta Copa Libertadores con su participación número 17 y segunda de forma consecutiva. Corinthians ya sabe lo que es alzar el trofeo de la gloria eterna ya que lo logró en la campaña 2012. Además se le reconoce por ser el último ganador conmebol de un mundial de clubes. Obteniéndolo en ese mismo año. Posteriormente avanzó como máximo a cuartos de final el año pasado. Siendo eliminado por el que sería campeón de ese certamen el Flamengo. A esta temporada llega el Bombo 2 con la ilusión de repetir y mejorar lo logrado en el año 2022. El Inter va por decimoquinta vez en la Copa Libertadores. Donde ya jugó tres finales ganando dos de ellas en los años 2006 y 2010. Luego de ello lo más lejos que llegó fue a las semifinales de la campaña 2015. Al igual que los dos equipos antes mencionados también será parte del Bombo 2 y luchará por seguir en carrera. Como dato importante Internacional cuenta con un invicto de 16 años superando como mínimo la ronda de grupos. Distribuidos en sus últimas siete participaciones. El Furacao va por novena ocasión a la Copa Libertadores. Ya disputó dos finales de este torneo aunque ambas las perdió. En el 2005 con Sao Paulo y en la del 2022 contra el Flamengo. Como plus el paranaense no sabe lo que es quedarse en etapa de grupos desde la edición 2014. Distribuidos en sus últimas cuatro presencias. Para este año estará en el Bombo 2 y con toda seguridad estará en octavos de final. El Verdao llega a su vigésimo tercera participación en la Copa Libertadores y octava de forma consecutiva. Es tricampeón levantando el trofeo en las campañas 1999, 2020 y 2021. Como dato adicional ha estado presente en las últimas tres semifinales aunque la última la perdió. La última vez que se quedó en etapa de grupos fue para el año 2016. Es decir lleva seis años accediendo como mínimo a los octavos de final donde seguramente esta temporada mantendrá la misma tendencia. Cerramos este recuento con el vigente campeón de la Copa Libertadores que disputará este certamen por decimonovena ocasión. Ha jugado cuatro finales saliendo campeón en las temporadas 1981, 2019 y 2022. Además asiste de forma consecutiva desde el año 2017. Lleva dos finales seguidas y tres en los últimos cuatro años. Actualmente está pasando por una mala racha donde no pudo llegar a la final del Mundial de Clubes y perdió la Recopa Sudamericana. Por ahora tiene proyectado ganarle la final del certamen carioca al Fluminense y llegar finos a la Copa Libertadores donde a pesar de todo lo tendremos como mínimo en los octavos de final. La gloria eterna y la gran conquista apenas han comenzado. Por eso mañana culminaremos esta serie de videos hablando de los clubes argentinos. Así que suscríbete activando la campana para que estés pendiente del próximo video. No olvides dejar tu like y compartir para estar informado de todo el fútbol mundial. Gracias.